Aquí vemos tres venados pasando tranquilamente por la calle en esa tormenta. Ahí están ellos, muy tranquilos, esperando que el tráfico les ceda el paso y nosotros esperando que ellos no se dan el paso. Ahí están. Increíble, increíble. Ahí se fue ese para allá. Pero vamos a estar pendientes, por si acaso venga y brinque de nuevo para acá. No vaya y brinque.